La madre y la entrenadora. A ver si adivináis quién es quién. Me y mi corazón me the truth, me and my heart. We'll make it through. Being happy, it's hard. I'm happy for you. God knows I try to feel happy for you. Know that I am, me and my heart. Estás emocionada, ¿no? Es que no me entiende, pero... ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¡Privet, me nazvete Daria! Daria, ¿cuántos años tienes? ¡Muyo de Nástrofe! ¿Y de dónde vienes? ¡Ya es Ucrania! Daria, creo que es muy bueno que los niños sean niños. Y en tu número, tú no has dejado de ser niña en ningún momento. Daria, para mí es un sí. Para mí es un súper sí. Cuidado, ¿eh? Que para mí es un súper sí. Daria, te vas de Got Talent con cuatro síes. ¡Woo! ¡Gracias! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenas!